Muchas gracias, muy buenos días, me da mucho gusto estar en este hermoso municipio de Temoaya, un pueblo otomí además, que nos hace muy orgullosos al Estado de México, y que me da mucho gusto que nos reciba la Presidenta Municipal, Nelly, que además, como ella lo dijo, es la primera Presidenta Municipal mujer que hay en Temoaya. Y eso tiene un gran significado. De entrada, estamos trabajando juntos porque queremos que el municipio y el gobierno del Estado, juntos, y el gobierno federal, podamos apoyar a todas las familias de Temoaya. Pero en un municipio en especial, como Temoaya, donde tenemos muchos retos, pero uno de ellos muy importante es el apoyo a las mujeres, a las mujeres y además a las mujeres que pertenecen a alguna comunidad indígena. Y que podamos cada vez más darles la oportunidad, apoyar, ayudarles, abrir las puertas para que las mujeres tengan más oportunidades en todo el Estado, pero en especial en las comunidades indígenas, es muy importante para nosotros. Y nos da mucho gusto que aquí en Temoaya sea una mujer que, como Presidenta Municipal, esté haciendo también ese trabajo. Por lo que le agradezco mucho que nos reciba y la felicito por el gran trabajo que está haciendo por aquí, Nelly. Muchas gracias, Nelly. Felicidades. Porque, de verdad, además, pues el reto de ser Presidenta Municipal, pero en particular cuando hay municipios en donde, pues, no tienen las mismas oportunidades las mujeres, como lo es el caso, por ejemplo, de Temoaya, por ser un municipio que cuenta con una amplia población indígena, pues es un reto doble todavía. Y esto nos ayuda y nos motiva más todavía a seguir apoyando a las mujeres de este querido municipio. Gracias, Nelly. Y quiero saludar a todas las mujeres de Temoaya que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por recibirnos. Saludo a las que nos ven a través de las pantallas que estamos transmitiendo en sus casas, en algunos centros educativos, y que vienen de varios municipios, porque vienen también de Almoloya de Juárez. Y las saludo con mucho cariño a todas las que nos ven y nos acompañan desde Almoloya de Juárez. Y las saludo aquí a través de la pantalla, miren, ahí nos están saludando también de Ixtlahuaca, a quienes vienen de Jiquipilco, que también nos acompañan con mucho cariño, de Otzolotepec, que también están con nosotros, de San Felipe del Progreso, que también nos ven, y miren, aquí nos están viendo también allá de San Felipe del Progreso, y por supuesto, ya decía yo, a todas las mujeres de Temoaya, a todas las mujeres que hoy nos acompañan, muchísimas gracias por recibirnos. Y saludo con mucho cariño, aunque no podamos hacerlo de manera presencial, pero con mucho cariño a todas las que nos están viendo a través de sus casas. Porque quiero que sepan que este programa del Salario Rosa, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, es el programa más importante que tenemos para apoyar a las mujeres. Y no queremos que este programa se detenga. Y aunque estemos en una situación de salud, de la pandemia complicada, seguimos entregando el programa del Salario Rosa. No lo podemos hacer como antes, con eventos muy grandes, pero sí lo estamos haciendo ahora en sus casas. Estamos llevando el programa del Salario Rosa a sus casas, para que en su casa reciban la tarjeta del Salario Rosa, y para que así, además de cuidar las medidas de salud y de prevención, estén ustedes recibiendo este apoyo, que siempre es muy importante, pero hoy más que nunca, que estamos viviendo una situación complicada, todavía más ayuda es el Salario Rosa. Que además, el Salario Rosa lo que hace es reconocer, reconocer el esfuerzo que hacen las amas de casa. Y por eso lo primero que yo quiero hacer hoy es reconocer y darles las gracias, porque las amas de casa son las que hacen que la familia funcione, que la familia salga adelante, que la familia esté unida, y además hacen un gran trabajo todo el tiempo. Trabajan 24 horas diarias, 7 días a la semana. Ya decía Esmeralda, se levanta muy temprano, ella se dedica a actividades del campo, cultiva los hongos, pero además se encarga de 4 hijos, que todos están en edad escolar, ahora con las nuevas clases a distancia, pues hasta de maestra la está haciendo, todas ustedes seguramente hasta de maestra la están haciendo, porque están acompañando a sus hijos en la escuela, y además de esa responsabilidad, se encarga del hogar, se encarga del alimento de la casa, muchas veces las que están casadas se encargan a veces también de apoyar y cuidar al marido, a sus papás, quienes viven con ustedes, sus papás, todo eso, todo ese trabajo que hacen las amas de casa, 24 horas diarias, 7 días a la semana, sin descanso, ese gran trabajo, ese gran esfuerzo, ese gran compromiso, normalmente no se les agradece o se les reconoce lo suficiente, por eso, lo primero que yo quiero hacer, es darles las gracias, y reconocerles, porque gracias a ustedes, las familias pueden salir adelante, muchísimas gracias a todas las amas de casa, por ese gran esfuerzo, sacrificio, por ayudar a que su familia salga siempre adelante, y por eso nació este programa del Salario Rosa, para reconocerlas y para apoyarlas, hoy me da mucho gusto, que por primera vez, van a recibir la tarjeta del Salario Rosa, más de 2 mil 700 amas de casa, que de esta región del Estado de México, por primera vez van a tener este programa, que es un programa, que reconoce al ama de casa, pero también es un programa para que ustedes lo inviertan, en lo que ustedes quieran, el Salario Rosa es, para que lo inviertan, en lo que ustedes deseen, me da mucho gusto que esté en sus manos, porque además saben, la mayoría de las personas, que reciben el Salario Rosa, la mayoría de las mujeres que lo reciben, cuando yo les pregunto, que en qué lo van a invertir, ¿saben en qué me dicen? En sus hijos, en su familia, en apoyar a la economía familiar, en impulsar a lo mejor un pequeño negocio, comercio que tengan, para ayudar a la familia, siempre pensando a la familia, y para eso es el Salario Rosa, para que ustedes lo inviertan, en lo que ustedes quieran, si quieren invertirlo, invertirlo en la alimentación de la casa, ahí está el Salario Rosa, para eso lo pueden usar, si quieren invertirlo en la educación de los niños, ahí está el Salario Rosa, para eso lo pueden usar, si quieren invertirlo en su vivienda, por ejemplo, en su casa, ahí está el Salario Rosa, si quieren invertirlo, para atenderse a algún problema de salud, que a veces, pues es necesario, invertir y gastar, para atenderse a un problema de salud, ahí está el Salario Rosa, el Salario Rosa, es para que lo inviertan, en lo que ustedes quieran, y sabemos, que está, en las mejores manos, porque está en las manos, de las amas de casa, porque sabemos, que ustedes además, van a hacer, que cada peso, rinda más, ustedes hacen, maravillas, con cada peso, que llega a la familia, lo multiplican, hacen que rinda mucho más, son expertas, en estar ahorrando también, saben que día, es mejor ir a comprar, la comida, saben como rinde más, cada peso, por eso, el Salario Rosa, lo ponemos, en manos de ustedes, de las mujeres, de las amas de casa, porque a veces, pues los hombres, se lo gastan, en otra cosa, no todos, pero algunos, pero ustedes, lo invierten, en la familia, por eso, el Salario Rosa, es para ustedes, para las amas de casa, muchas felicidades, y además, hoy, que reciben este programa, por primera vez, lo hacemos, pues, llegándole, este programa, llevándole este programa, a las amas de casa, que más lo necesitan, estamos llegando, directamente, seguramente, algunas de ustedes, probablemente, nunca habían recibido, ningún apoyo, a lo mejor, algunas han recibido, alguna canasta, o alguna beca, o muchas de ustedes, nunca han recibido, ningún apoyo, lo más importante, es que les esté llegando, a quien más, lo necesita, y yo estoy seguro, que a las más, de dos mil setecientas, amas de casa, que hoy, están recibiendo, el programa, del salario rosa, les va a servir, muchísimo, este programa, y que sepan, que cuentan, con nuestro apoyo, porque es un programa, permanente, que va a estar, llegándoles, de manera puntual, y que ustedes, lo van a poder invertir, en lo que ustedes quieran, muchísimas felicidades, a quienes reciben, por primera vez, por primera vez, y a todas las que reciben, el día de hoy, este programa, del salario rosa, ya hoy, estaremos llegando, a doscientas, más de doscientas, setenta y cinco mil, mujeres, amas de casa, de todo el Estado, de México, que están recibiendo, el programa, del salario rosa, y nos da mucho gusto, porque este quiere decir, que vamos avanzando, doscientas, setenta y cinco mil, familias, imagínense, que reciben ya, esta tarjeta, y que van a poder, contar con este apoyo, y hoy, aprovechando además, que estamos aquí con, la mayoría de ustedes, deben de ser mamás, seguramente, la mayoría de ustedes, deben de ser mamás, pues tenemos un reto doble, porque, como lo decía yo hace rato, ponía el ejemplo de Esmeralda, con los niños, con las clases a distancia, con, pues no se puede la presencia, en las escuelas, pero además de todo esto, cuando regresamos, a las escuelas, cuando regresamos, al ciclo escolar, vienen gastos, para la familia también, porque hay que gastar, pues, en los libros, en los útiles, en, en, en muchas cosas, ¿en qué dices? En el transporte, en muchas cosas, y precisamente, pensando en eso, en cómo podemos, apoyar más, a la economía familiar, es que, también estamos entregando, un paquete, de útiles escolares, para que, todos los niños, de preescolar, de primaria, y de secundaria, puedan contar, con un paquete, de útiles escolares, y eso les genere, un ahorro, en la economía, de las familias, y eso ya, lo empezamos a entregar, y lo seguiremos entregando, a lo largo, de las próximas semanas. Y hoy, hay que echarle, muchas ganas, porque además, hay que ayudar mucho, a los niños, porque, si de por sí, es difícil, cuando están, en la escuela, que pongan atención, ahí está la maestra, todo el tiempo, atrás de los niños, diciéndoles, oigan, pongan atención, no se distraigan, y enseñándoles, ahora, que no está la maestra, todo el tiempo, y que es a través, de la televisión, que además, es un gran esfuerzo, que hace el gobierno federal, con las televisoras, que bueno que se hace, pero es doblemente difícil, y es, otra tarea más, otra responsabilidad más, para las mujeres, porque, y las mamás, que están ayudando, ahí a sus hijos, pero, ¿saben qué? Hay que ayudarlos muchísimo, hay que echarle, muchas ganas, porque hay que ayudarles, a que sigan aprendiendo, a que sigan estudiando, a que se sigan formando, porque es la mejor inversión, que podemos hacer, ayudar a nuestros hijos, entonces, viene una responsabilidad, adicional, para las mamás, y para los papás también, porque los papás también, estamos pendientes, de nuestros hijos, y les ayudamos, en nuestras casas, para que sigan estudiando, hay que hacerlo, hay que ayudarles, y hoy me da mucho gusto, que, además de esto, que les platico, déjenme decirles, una cosa más, que quiero platicarles, hace algunas semanas, dos semanas más o menos, en el municipio de Aculco, echamos a andar, el primer centro, de apoyo, a la mujer rural, e indígena, para apoyar, a las mujeres, que en especial, viven en comunidades rurales, e indígenas, porque tienen, mucho más retos, que las que viven, en otras regiones, y queremos acercarles, una serie de apoyos, y de servicios, tanto legales, facilitarles, las denuncias, si es que superen, de violencia, violencia familiar, ayudarlas, para seguir estudiando, seguirse preparando, ayudarlas, a través de una bolsa de empleo, para que puedan, encontrar trabajo, darles apoyo, o asistencia psicológica, si se requiere también, legal, jurídica, y estos, programas que lanzamos, en Aculco, lo hicimos haciendo un centro, pero para que no tengan, que trasladarse hasta allá, a las mujeres, también estamos haciendo, jornadas itinerantes, en 65 comunidades, indígenas, para llevarles, esos servicios, a las mujeres, aquí en Temoya, ya estuvieron, estuvieron, la semana pasada, y les digo, dónde estuvieron, estuvieron en San Pedro Arriba, en Jiquipilco el Viejo, y en San Lorenzo Ollamel, y van a regresar, a otras comunidades, donde haga falta, porque queremos, apoyar a las mujeres, por supuesto, pero en especial, las mujeres, de comunidades rurales, o las mujeres, que pertenecen, a nuestros grupos originarios, que tengan, el apoyo del gobierno, del Estado siempre, y siempre van a contar, con nosotros, aquí vamos a estar, para ayudarles. ya luego daremos cuenta, de cómo van estas jornadas, y cómo van avanzando, pero quería que supieran, que vamos a llevarles, y por qué se los queremos, déjenme decirles, además, es importante, por qué queremos llevárselos, a sus casas, porque hay veces, que la misma familia, no las deja acercarse, a este tipo de programas, les dicen, no, para qué vas, o no hombre, no te acerques, y queremos, que ustedes tengan, esta oportunidad, en aculco, nos platicaba, una mujer, de aculco, además, que, se llamaba, Yolanda, Yamilet, estaba aquí un día, Yamilet, y nos decía, que cuando ella, quería ir a estudiar, y aprender, y formarse, la misma familia, le decía, no, para qué hombre, tú no, no vayas allá, tú mejor, quédate aquí en la casa, y eso, hace, que las mujeres, tengan, una marginación, necesitamos, que la misma familia, sea quien apoya a la mujer, para que salga adelante también, y que ustedes, cuenten con estas herramientas, y nadie les diga, que no se acerquen, ni que al contrario, que sepan que ahí están, para que quien lo desee, quien lo necesite, quien lo quiera, pueda ir de la mano con nosotros, como gobierno del estado, y les podamos ayudar, en su desarrollo, y en todas las necesidades, que ustedes tengan, lo hacemos, porque para nosotros, las mujeres, son una prioridad, y lo vamos a hacer siempre, yo les dije, ¿se acuerdan? hace algún tiempo, que quería ser el gobernador, de las mujeres, ¿se acuerdan? Pues hoy, les quiero reiterar, que mi mayor compromiso, es con las mujeres, con las mujeres, de todo el estado de México, y que hoy, me da muchísimo gusto, que lo hagamos, apoyándolas, con este importante programa, que es el Salario Rosa. Solamente, les quiero pedir una cosa, ah, bueno, quería saludar, a las que nos ven por acá, bueno, ahorita las saludo, porque yo creo que vamos a ir, a ver cómo están los salones, y eso, ahorita saludo a las que están, no se me vayan a ir, todas las que nos están viendo, por acá en la pantalla, porque ahorita, desde los salones, a lo mejor podemos saludarlas, pero, quiero pedirles, solo una cosa, a todas, que, al rato que lleguen, a sus casas, saquen la tarjeta, del Salario Rosa, exactamente, se las presuman, a todas, sus amigas, vecinas, comadres, a todas, con distancia, pero, presúmanselas, eso, así, enseñándola por todos lados, y díganles, aquí está, la tarjeta, del Salario Rosa, eso, aquí corriendo, con la tarjeta, Salario Rosa, diciendo, aquí está, es una realidad, llegó para quedarse, que ahí vamos ayudando, a muchas mujeres, y seguimos ayudando, a muchas más, pero que primero son, las que más lo necesitan, y que van a contar con nosotros, muchísimas felicidades, y muchas gracias, gracias a todas. gracias, 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 gracias,